Lente Musical Bienvenidos a mi gente 3.0, como siempre Daniela Conde acompañándolos aquí a esto que se llama Lente Musical donde tenemos un poquito de información sobre nuestros artistas y sobre la experiencia de grabar sus videoclips Esta vez estoy con Freddy Montoya, ¿cómo estás querido? Un saludito muy especial a toda la familia de mi gente, a Lente Musical, encantado de estar como siempre acá trayéndoles noticias, nueva música, nuevas sorpresas para todos ustedes Claro que sí mi Freddy, nosotros encantados de tenerte acá porque no es la primera vez aquí en mi gente, ¿cierto? No, claro que no, en mi casa siempre que tenemos lanzamiento nos apoyan y ustedes, la gente que está al otro lado viéndonos como siempre apoyando mi talento Me encanta, bueno hoy vamos a estar hablando del último sencillo que es Perfume Barato Ese nombre impacta, ¿sabes? Como que, ¿cómo surgió ese título? Perfume Barato Perfume Barato, mire pues, vamos a contarles primero que todo que es una primicia aquí en Lente Musical porque es nueva, de hecho ni la han escuchado muchas personas Es el primer medio donde vamos a estar hablando de Perfume Barato La escribimos, es una canción que se tuvo con un gran amigo, Carlos Quereigua y la escribimos para esas personas que pasan por nuestra vida y no dejan un aroma como cuando compras un perfume barato que te salió chiviado, por así decirlo y se esfuma el olor muy rápidamente Los problemas que pasan por nuestra vida, no dejaron ninguna huella no marcaron y no dicen, eh, gracias a Dios me salí de ese perfume barato o termine esa relación Mira, me encanta, nunca hubiera imaginado este concepto, ¿sabes? Y me encanta, ¿qué les digo? Aquí en mi gente, en Lente Musical tenemos los últimos detalles para que usted se entere un poquito más para que sepa, se apropie más de la canción Bueno, entonces, esto fue como un trabajo en conjunto con Carlos Quereigua, ¿cierto? Sí, así es, un artista venezolano que está incursionando muy bien la música de banda pues Freddy Montoya, que ya me reconocen por mi estilo musical en la popular y en la banda quisimos hacer esta banda, una banda fuerte, una fusión de estos dos géneros para que ustedes se la gocen y como usted dice, con un toque que la gente piense, perfume barato tenga que ir a escucharla y cuando la escuche se identifica porque a todos nos ha pasado La verdad, sí Todos hemos tenido una relación de esa que ni siquiera nos acordamos Entonces, no dejo huella, ya no es nada en nuestra vida un perfume barato Me encanta, uy, a mandarle el texto, ahora los veo así escribiéndole al ex ¿Tú fuiste un perfume barato? Me encanta Bueno, entonces, ¿cómo fue esto? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Bueno, yo tengo un estudio de grabación en Pereira productor musical desde hace 16 años y allí llegó Carlos haciendo música nueva cuando me mostró esta canción que no la tenía terminada le dije, está muy buena, hay que ponerle un toque donde invite a la gente a no preocuparse tanto por esa mala relación a olvidarla, a dejarla a un lado y a seguir viendo Sabroso que siempre ha sido mi lema y empezamos a poner la parte mía musical, los arreglos, los coros y nos gustó mucho lo que hicimos, entonces decidimos cantarla entre los dos allí en el estudio una vez decidimos hacerla para un junta y una colaboración y salió esta bonita canción con dos estilos diferentes y una fuerza increíble que no se la pueden perder E imparable porque se viene mucho más Hablemos del video particularmente en la puesta veo que es principalmente un solo escenario y veo mucha gente la banda, ustedes cantando ¿Cómo fue esta coordinación? porque es difícil una puesta en escena que requiera coordinar tanta gente requiere su trabajo ¿Cómo fue? Fue un poco complicado Cuéntame Muchas veces Dani piensa en cómo arma un buen escenario que la gente ve algo bonito, trabajado con fotografía pero este video generalmente aparte de que tiene muchas cosas visualmente hablando es muy relajado ¿Sabe por qué? Porque hicimos una rumba natural y les confieso una cosa Dani a todos los que nos están viendo salimos borrachos Eso quería yo, me encanta Yo te iba a preguntar porque sabes que en el video veo mucho licor Nuestros televidentes seguramente ya lo notaron y es que vemos muchas botellas van y vienen Yo quería preguntar ¿El licor es verdadero? Sí Dani Totalmente Me encanta Y además Yo les cuento una cosa La música de Freddy Montoya desde que hice Ángelo Demonio arranqué puesto son para beber Yo solo canto música para quien le gusta beber con nuestra música popular Entonces no hay por qué esconder el trago no hay por qué nada de eso Hacemos para las personas que les gusta pasar bueno bebiendo El trago es verdadero salimos borrachos y les confieso en una parte del video les recomiendo me ponen cuatro tragos de diferente marca Claro Eso a cualquiera lo tiran al piso Ok No se lo pueden perder Entonces el video fue muy natural Hicimos un asado y sale parte de la entonces es algo natural de hecho las voces que tenemos ahí por eso tenemos micrófono en la mano del video son en vivo son reales las voces Entonces es algo que quisimos hacer muy como se llama natural bien trabajado pero que lo que nos saliera en el momento y salió esta gran rumba este gran video de perfume barato que no se lo pueden perder Wow eso para resaltar originalidad antes que nada y la verdad no fingir nada en el video que el trago sea eso es un plus que el licor sea verdadero nada de agüita entonces hablando de que se le subieron un poquito la emoción del video el ambiente todos cantando bailando y el licor tiene que haber una anécdota por ahí cuéntame a ver Claro que sí hay anécdotas que Cuéntame una por ahí para nuestros televidentes No sé si soltarlas todavía pero sí les prometo que voy a hacer un detrás de cámara cómo quedamos al final del video donde el típico colombiano por eso les digo que a mí no gusta tapar ni mentir con la lengua enredada andando torcido chapeto les voy a mostrar detrás de cámara después de que hagamos todo este lanzamiento y verá para que vean la realidad de este video Claro que sí eso sí o sí tenemos que verlo y obviamente hablar de eso aquí en mi gente 3.0 y bueno hay unos hay unas tomas y unos extra que vi ahí en el video que es una pareja cuéntame un poquito son actores hay como se desarrolla como una pequeña historia cuéntame un poquito de esas tomas este video como digo fue 100% real de hecho no hubieron actores no fue nadie contratado como un extra que tuviera que aprenderse un papel o un guión los amigos que invitamos ahí son dueños de fondas que son los más bebedores otro representante del gremio de los caballistas que son los más bebedores entonces esto salió fue natural invitamos unos amigos pusimos una mesa sobró el trago y les voy a contar una anécdota y Carlos mi compañero que canta conmigo la canción estaba cumpliendo años ese día y una de las personas sacó una torta con una vela creo que sale en el video y nos untaron toda la cara de pastel eso se ve en el video cualquiera hubiera dicho no, no, no límpienos, maquíllenos no, eso quedó en el video y lo pueden ir a ver entonces es algo que es 100% espontáneo lo que salió quedó en este video para que no se lo pierdan mi Freddy de verdad nada de eso hubiera creído yo creía que eso había sido con guión con director al pie de la letra los ángulos sin cámara o sea eso fue ingenuidad fue hecho con una sola cámara de hecho micrófonos en vivo sonando lo que hablamos ahí quedó grabado y como les digo no nos esperamos que iban acá una torta porque mi compañero estaba cumpliendo años y ya sabe lo que más lo pone la torta la propia recocha y eso quedó en el video lo pueden ir a ver me gusta bueno mi Freddy yo quiero saber es una canción que nos identifica a muchos y a muchas pero yo quiero saber si particularmente a ti o sea tú mientras la escribías mientras cantabas te acordabas de esa persona que fue como el perfume barato de tu vida la parte que yo puse en mi creación en mi parte autoral es no enfocar la canción habla mucho de ese perfume barato de una persona que nos quedó mal que nos dejó o que por equido y emotivo terminamos y uno enfocarse en eso yo siempre soy de los que termina algo sea una relación un proyecto en mi vida termina algo y voy para adelante sigo para adelante viendo mi vida antes con más ganas y eso quise mostrar en la canción por eso en el coro ya dice que no lo pasado enterrado y que siga la parranda palabras como esas utilizo mucho en mis canciones y eso es algo de mi vivencia no con una relación exactamente pero si es una relación un proyecto algo donde me fue mal algo que no quisiera repetir para adelante pasado enterrado y que siga la vida de eso se trata esta canción y también que habla de no repetirse sabes es como todos hemos tenido perfumes baratos pero no pasa nada va a llegar prontamente una colonia que nos va a encantar y no va a ser barata ¿cierto? y es en que usted se quita la ropa y al otro día todavía huele exacto y la lava y todavía huele todavía y que marca en las relaciones pasa de todo me encanta bueno querido donde te encontramos para que te sigan ya mismo en las redes sociales por favor mis redes sociales son muy facilitas arroba fredimontoyaoficial ahí me encuentran en todas las redes sociales en youtube escribes fredimontoya y te sale ángel o demonio y de ahí para adelante todas mis canciones obviamente estaba una de las recomendadas porque es el nuevo lanzamiento perfumes baratos y arroba fredimontoyaoficial se enteran de noticias me piden saluditos fotos además les comento Dani que soy yo mismo quien contesta los mensajes ¿en serio? ahí me pueden escribir saludar comentarme ¿qué tal le pareció esta nueva canción de perfumes baratos? me encanta bueno por ahí me las imagino y me los imagino escribiéndole a Fred ahí ya que dijo que respondía sus propios comentarios y mensajes atentos por favor y bueno ahora sí quiero que para cerrar tú nos invites a nuestros televidentes a ver perfumes baratos bueno a toda la familia de mi gente a toda la gran familia del ente musical a usted que está al otro lado viéndonos quiero invitarlo quiero invitarlo a que me siga apoyando como hasta el día de hoy en mi carrera musical y les presento lo más reciente hecho con todo el amor sin preparación sin guiones para todos ustedes lo que vive el típico colombiano que se pega a la rumba que lloramos por un mal amor que olvidamos fácil o no podemos olvidar perfume barato para todos ustedes con un gran video ya disponible en todas las plataformas digitales hoy de estreno aquí en Lente Musical Excelente nada más delicioso que tener música para tomar música para cada ocasión y como siempre mi Freddy es un gusto tenerte acá bienvenido a mi gente y ustedes también no se pierdan lo que se viene porque tenemos más artistas más talentos y mucho por qué hablar Lente Musical Lente Musical